Gracias Acaricias tu cabello Y te ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención De una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que te quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo condener Ni un rosa yo queriendo llenarme de placer Ni un rosa yo soñando Como me puedo hacer Ni un rosa yo buscando En mi boca tu sabor Ni un rosa yo queriendo 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 Encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Inquire que da lo mismo tu presencia Delante a mí, delante a mí Miradas casuales, que me dan latidos Y el tiempo se hace corto, si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé, cómo explicarte de mi amor Por decirte que así tú me robas Suerte Calla el amor, no sé qué tiene en tu mirar Que día a día me conquista más y más Calla el amor, no sé qué tiene en tu mirar Que día a día me conquista más y más Calla el amor, no sé qué tiene en tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay, amor Ay, amor Oh, 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 oh Gracias.